Irá para el fuego, irá para el fuego 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 ¡Pamalu vota partido P.E.L.P! ¡Mai hili va! ¡Mai vota va! ¡Qué tal aluja partido P.E.L.P! ¡Mai hili va! ¡Mai vota va! ¡Qué tal aluja partido P.E.L.P! ¡Sidra padej это понty! ¡Mai vota va! ¡Mai vota va! ¡Mai vota va! ¡Mai vota va! ¡Mau vota va! Opepepe, y a naromang matatududal a los Y unidad de, opepepe, y a naromang matatududal a los Horas de onda y a babota Aredidia filosman amortes Tau marcaba, o confianza, o votaba, partido P.L.P Tau marcaba, o confianza, o votaba, partido P.L.P Opepe, y a naromang matatududal a los Nasao Timor-Leste Y unidad de, opepepe, y a naromang matatudal a los Nasao Timor-Leste ¡Gracias!